Música ¿Estáis ahí, Vitoria? ¿Estáis ahí, Vitoria? Música ¿Estáis aquí, Vitoria? ¿Estáis ahí, Vitoria? ¿Estáis ahí, Vitoria? Vivirá libido sin ti, ser otra persona sin ti, ahogarte con tu mamá. Conciencia es la verdad, dentro de mí, es mi vida y cantos valientes, alemán y hasta aquí. Con un gran alma, la espírita, ya te lo espero, ser otra persona sin libertad. Con un gran alma, la espírita, ya te lo espero, ser otra persona sin libertad. Con un gran alma, la espírita, ya te lo espero, ser otra persona sin libertad. Con un gran alma, la espírita, ya te lo espero, ser otra persona sin libertad. Con un gran alma, la espírita, ya te lo espero, ser otra persona sin libertad. Arriba! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!